No, de luz, esperemos que no implique que no continúe en el partido, porque lo está haciendo muy bien estos primeros minutos. Piches, tocando para Claudia Carina, bien Claudia, me agrada cómo juega Claudia, insiste Claudia, va Claudia. Va la patrona de la mitad de la cancha bicolor, abrió para Nomi Martínez. No, la volante tapó, ¿no? La sexta barrera recupera Sioxana Canales. Claudia Ecuadoriana la va teniendo aquí cuadra, a ver si la pantalla presiona Martínez, Balón hacia adelante, buscando la ubicación de alguna compañera, bien Claudia, intenta Barahona, va Barahona, Claudia con fuerza. Está en el servicio, por parte del fondo, por parte de la chica León, insiste Perú, Aves, avanza el cuadro. Chile va levantando el partido. Sí, y Venezuela comienza a demostrar un poco de nerviosismo, ¿no? Porque no le salen las cosas, suman... Drip too hard, don't stand too close, you gon' fuck around and drown, off this way. Doing all these shows, I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fight, she ran on my mind. Soon as I get back, she can shred, do this all the time. This ain't no surprise, every other night another movie getting made. Diana Altuve, para el 2-0 de la Vinotinto, vamos Chamas, dando otro paso fundamental. Y mirando la marca de Peraza, que se cambió, ahora Peraza está jugando de segunda, marcadora central, ¿no? Sí, y mira donde tiene que llegar Deina, ¿no? A cerrarle a Paola Villamizar, es el problema de un solo mediocampista central, ¿no? Tras la ausencia de Ayana, y mira donde tiene que llegar Deina, ¿no? A cerrarle a Paola Villamizar, es el problema de un solo mediocampista central, ¿no? Tras la ausencia de Ayana. Estos, para ex-finalistas, un milhão y medio de dólares, a espera do vencedor, 6-0, esto fue falta fácil de assinalar. A árbitra no se va comprometer, ninguém se va chatear, fue falta, se no fue falta, porque o juego está a favor. Y después, a equipa viene de perder por 6-0 diante de Uruguay, al intervalo estar a perder por... ...en enganche, Canales, aquí está Miranda, balón por esta zona para Rébalo. Sí, porque Ecuador ha salido con bastante presión alta. Ahí va moviéndolo, aquí está Miranda, tocando en corto para Claudia Carina. Y la verdad que agradecemos a todos por elegirnos. Bueno, esperando buenas noticias para la Binotinto, después de lo que fue el debut con Victoria. Está teniendo Arriaga, a ver, picando a Barahona. A Barahona le dan y corre, de todas maneras. Aquí está cerrando, hace el individual, descarga bien por izquierda, avanza el equipo de Contra Flores. Hace el individual, descarga bien por izquierda, avanza el equipo de Contra Flores. Servicio arriba, quiere también Campo Verde, insiste aquí, Vilches. Cierra bien Rodríguez a la carga, Claudia. ...quiere seguir dirigiendo a esta chica, porque ha notado el hambre, la ambición manifiesta. Flores, Claudia, intentaba Barahona, bien Claudia. Claudia, la patrona Claudia, Claudia. ...de Ecuador con Arriaga, intenta también Gracia, otra vez con... ...de Ecuador con Arriaga, intenta también Gracia, otra vez con... ...un foul dentro del área. ...quiero que seas una grande Ayana Rodríguez. Perú ha conseguido, cosa rara, trocar tres cortes de Jiménez, que trabaja firme. ...la Larense que combina con la Zuliana Romero que pierde pelota. Perú está cómodo ya con este... ...de los Estados Unidos y el avance por derecha es de Cañina, que milita en Suecia. Perú que está copiando algunas formas de Venezuela, ¿no? Esto de rescatar jugadoras... ...que no conseguir corte. ...el Brasil puede...